Música Déjame que te diga, lindo marchigüe, un cantar de trigales y de chigües Un cantar de trigales y de chigües Pueblo de los polinos, pisco y espinos Traigo lleno a los ojos del polvo de tus caminos Traigo lleno a los ojos del polvo de tus caminos Música Desde el cerro te mira la virgencita Con un fulgor de estrellas de nochecita Con un fulgor de estrellas de nochecita Pueblo de los polinos, pisco y espinos Traigo lleno a los ojos del polvo de tus caminos Traigo lleno a los ojos del polvo de tus caminos Música Cuando la tarde cae triste y silente Me lleva la nostalgia junto a tus puentes Me lleva la nostalgia junto a tus puentes Pueblo de los polinos, pisco y espinos Traigo lleno a los ojos del polvo de tus caminos Traigo lleno a los ojos del polvo de tus caminos Traigo lleno a los ojos del polvo de tus caminos Traigo lleno a los ojos del polvo de tus caminos